resulta que fue con Jordi Rosado y pues vivió su momento Marta y Gareda ¿no? porque dice Eric Rubin que antes de entrar a Tim Biriche él este le dijeron que iba que podían lanzarlo como solista y que iba a competirle a Luis Miguel porque acuérdate que Luis Miguel pues empezó muy chavito el uno más uno, dos enamorados o como decía quien sabe cómo hacer la rola y entonces pues dice dice Eric Rubin que esto venía por su tía Amparo Rubin ¿no? que es compositora de canciones de Flans y de Tim Biriche y entonces ella quería armar un concepto para competirle a Luis Miguel pero con canciones un poco más infantiles no tan, porque Luis Miguel cuando ya, cuando empezó pues ya cantaba canciones muy de adulto, de más de enamorado ¿no? más de desamor, no tan infantiles y a él lo querían poner como en un rollo más infantil, pero entonces cuando ya había grabado algo pues de repente va por los pasillos de Televisa se topa a la que llaman la gorda Galindo y resulta que se la topa y le dice oye fíjate que estoy buscando un integrante para Tim Biriche porque estos niños necesitan un escarmiento porque aparte a Benny lo mandaron quien sabía a dónde y bueno, era un desastre queremos a alguien ¿no? necesitamos a alguien y entonces se dan cuenta que Eric Rubin es la opción y contratan a Eric Rubin para Tim Biriche y ya entonces no fue Luis Miguel 2 ok ¿qué hubo? pues sí, pues ya Tim Biriche era lo más fresa del mundo y sí cantaba canciones infantiles en el momento en que Luis Miguel estaba cantando decídete y somos dos dos enamorados pues sí ¿no? sí, Luis Miguel siempre yo creo que este su papá siempre lo lo puso muy adulto ¿no? desde el principio sí y es lo que nos decían ahorita en la en la ¿cómo se llama? en la encuesta que pues ¿cómo iba a ser buen padre? y no tuvo un buen ejemplo ¿no? del papá de Luisito es cierto y no iba acá perfecto